¿Cómo se va a construir el aeropuerto internacional de la Ciudad de México? Y el viernes se presenta el paquete económico para el año que entra. En esta coyuntura la iniciativa privada decide meterse y decide participar de una manera verdaderamente activa. La iniciativa privada dice, ok, ya tenemos las reformas estructurales, ahora hay que promover un mayor crecimiento económico y mandan un doble mensaje. Uno es la aplicación de las reformas estructurales y sus leyes secundarias, que ya las vemos, ya las tenemos, ya son parte de nuestra realidad. Y el segundo tramo es cómo va a venir el paquete económico. De hecho, una de las cosas que le preocupan a la iniciativa privada, más allá del candado autoimpuesto por la Secretaría de Hacienda y por ende del gobierno federal, de no aumentar los impuestos ni crear nuevos, es la intención de algunos grupos políticos de sí meter nuevos impuestos. La posición de la iniciativa privada es, viene el informe, ahora tenemos que entrar en una época de crecimiento en la cual debemos mantener la responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas. En torno al segundo informe, las cúpulas empresariales coincidieron en que las reformas del primer tercio de la gestión del presidente Enrique Peña Nieto constituyen un logro mayor en su gestión y que ahora es necesario traducirlas en crecimiento económico y empleo. Los líderes de Coparmex, Cana Sintra, Consejo Coordinador Empresarial, Concanaco y Concamín, aseguraron que los cambios estructurales generarán resultados a corto plazo si se implementan políticas públicas enfocadas a mejorar la situación de las empresas. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.